La semana pasada decíamos de lo que somos capaces, hombres y mujeres, no solamente nosotras, de hacer cuando quedas despechada, cuando te truenan sin motivo aparente, cuando todo termina de manera fea, de qué somos capaces. Ahora vamos a hablar de las mejores formas de terminar con alguien, porque sí hay, de veras. Debe haber una forma bonita de mandar a volar a alguien. Ya, si lo vas a mandar a volar, que sea bonito. Yo digo que hay que tener educación hasta para eso. Que no, mi Jessica. Una post-it. Absolutamente. No, un mail. Esos son los ejemplos de lo que jamás, ¿estás de acuerdo? Aparte, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que son señores, hechos y derechos, de 40, 50 años, y por un mensaje de texto te dicen, ¿sabes qué? Para mí no está funcionando, así es que yo creo que mejor aquí la dejamos. Y tú sí, ¿qué? Pero me impacta que haya gente que haga esas cosas. ¿Cómo por qué? ¿Por qué cerrar un ciclo feo? ¿Qué necesidad? Con lo fácil que es decir, pues ya no. Por ardidos. Ahora, es que no hay manera bonita de terminar, ¿o sí? O como dice mamá, nunca queda bien una, porque si te dicen, no eres tú, soy yo, te choca. Si te dicen, es que eres perfecta, maravillosa, pero no estoy listo. O es que yo ahorita, en estos momentos, no me... O sea, lo que te digan no está padre si tú no quieres terminar. Entonces, ¿cómo? Es correcto, cuando tú no quieres terminar es difícil. Si de repente cortas con alguien y se porta un mega caballero, hasta te arrepientes. Dices, ¿están haciendo lo correcto? Exacto. 100%. Dices, guau, qué maduro. ¿Sabes según yo cuál es la mejor mana de cortar? ¿Cuál? Hacer que te corten. O sea, tú quieres cortar y te portas de cierta... Y además, ese consejo voy a aventanearte, papá, pero él me lo dio. Con mi primer novio que dice, es que ya no lo aguanto, no quiero que me dé un beso, no me gusta cómo huele. ¿Qué hago? Cada vez que lo quiero cortar, llega con flores, o con un peluche, o con chocolates. Entonces, me dice, papá, pórtate medio, eh, pa' que te corte el que sí funcionó. Es como los trabajos que dices, voy a hacer lo que sea pa' que me corran, pa' no renunciar yo. Pero luego queda peor uno. Yo creo que lo mejor es hablar con la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya no siento lo que sentía, pero para quedar como amigos. Yo creo que siempre quedar como amigos es lo mejor. O sea, le cantas, hace tiempo que no siento nada, hacerlo contigo. Pero, ¿sabes una cosa? Y es que te quedan ardidos, ¿no? Es como que, ay, ya no siento nada por ti, quiero que seamos amigos. ¿Qué? O sea, a mí me han contestado, no, yo no soy tu amigo, yo no quiero ser tu amigo. Ah, no, bueno, bueno, depende porque hayas terminado. Y lo que sí, es que la mayoría de las veces la cosa no termina tranquila, ¿no? Porque siguen esa madurez de, ¿sabes qué? Ya nos aburrimos, ya necesitamos abuso. Sí, es cierto, no decir, ay, sí, mejor ya, buenas tardes. Es muy raro, o sea, casi siempre terminas, o porque pusiste el cuerno, o porque te lo pusieron, o porque algo no estuvo bonito, o porque... Es que el problema es que casi siempre alguien quiere seguir y alguien no. Cuando los dos ya no quieren seguir, ya estás del otro lado. Pero generalmente es uno o el otro. Entonces, el que ya no quiere estar ahí y el que sí quiere estar, es bien difícil no lastimar a la otra persona. Oye, pero como decía un amigo, la mejor manera de, o el mejor momento para terminar con alguien es antes de Navidad para ahorrarte los regalos. Porque ahí sí, mira, ya no tienes que darle ni a ella ni a todos los parientes, te libras del regalo y adiós que te vaya bien. O después de Navidad para que te den tu regalo. Claro, depende si eres hombre o mujer, depende si eres... Depende que el regalo va mejor. Y lo que es que ya no te dé regalo, ¿no? Que él también ya esté medio así enfadado de ti, que no te dé regalo y te lo aguantaste en Navidad. Ah, exacto. Esto también puede pasar, ¿eh? Ahora, yo me encanta una historia que hay en Europa, que no sé si todavía esté vigente, pero había un hombre que se llamaba Terminator, que funcionaba específicamente en Alemania. Tú lo contratabas para que terminara con tu pareja. Fueras hombre o mujer, tú le dabas una blanda y le decías, necesito que vayas. Como esos que te mandan telegramas vestidos de conejitos y te cantan a tu oficina, tú le decías, yo, Yasmín, quiero terminar con fulanito. Entonces, aquí está su dirección y dile de mi parte, por favor, que ahí muere. Pero el Terminator este era famoso, ¿por qué? Porque lo hacía muy sutil o nada más te quitaba la bronca. Él llegaba a tu casa y te decía, Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te manda a decir, Luisito Magaña, que ya no quiere nada contigo, que se acabó, que lo de ustedes no va para ninguna parte, que gracias, sale, cuídate, bye. Gracias. Se cerraba la puerta. Pero se supone que no decía, sale, cuídate, bye. Y le decía, pero, ¿qué quieres estar con ella? Te voy a llevar a una fiesta, te voy a presentar a otra. Claro, está padre, pero él hacía el trabajo sucio que no quiere hacer la pareja. Ay, pero mandar al Terminator es como el mail, es como el mensajito. O sea, está terrible. Es una post-it. Sí. Como la del sexo. Sara, Jessica. No, está Carrie, Russia. La terminan con un post-it. ¿Qué estás? No, porque es un cuadrito así, te caben tres palabras. Pero si escribes una carta bonita, ¿es muy cursi o no? No, una carta bonita está bien. Es una carta. Yo voy con lo de la carta. Si no quieres hablar con la persona, una carta, hablando de los buenos momentos, ¿no? Porque lo pones hasta arriba y ya después ya sabes, pero no eres lo que estoy buscando. Sí, pero cuando ya no estás contenta y cuando ya no estás ilusionada, te da muchas flojeras por escribir una carta bonita. Es decir, o cuando estás, si terminas enojado. Sí, ya, ¿no? Es que todo es, ¿por qué no? Porque, a ver, se me acaba de tener una gran idea. ¿Cuál? ¿Por qué no vamos escribiendo nuestra carta para el momento dado? Ya nada más la mandas y que ya está escrita. Ahorita que estás con esta lucidez, con esta, puedes sentir el humor. Cuando empiezas a andar con él, te una vez escribes la cartita. No, tenerte un machote para la vida, para la vida, para cuando... Y si no contestas el teléfono. Eso es peor, ¿no? No, no contestas. Cuando ya no contestan el teléfono, o sea, o no contestas, eso es lo que está terrible. No, pero eso no existe cortar así, eso es con alguien con quien está saliendo. Ahí sí se vale no contestar el teléfono. Pero si ya vas a una relación... Yo te conté, exacto, que ahí te enteras. Que llevas un año con tu novio de verse diario y de repente te deja de contestar. Pero te digo una cosa. Qué bueno que se fue de tu vida. La realidad de las cosas es que si no cierras bien tus círculos, los vienes cargando el resto de tu vida. Entonces, muy aparte que esta gente ya no quiere estar o quieran cortar o lo que sea, por su bien, olvídate por el bien de la otra persona, ser decentes. Pero por tu bien, debemos de cerrar los ciclos decentes, porque es tan bonito irte de trabajo decentemente, adecuadamente. Porque te vuelves a ver, te encuentras y te encuentras... Las vueltas que da la vida. ¿Qué tal cuando te topas con alguien que no te cortó bien o no lo cortaste bien y te sientes incómoda y eso se carga, lo traes? Sí, es horrible. Horrible. O que te pidan disculpas después de años, ¿no? Dices, pues ya para qué, ¿no? Ya para qué. Sí, sí ayuda. Sí, alguna vez. De pronto ayuda. De pronto te quedas con esa cosa... Híjole. Yo me tardé una vez como tres años en cerrar un ciclo de que... Y en los tres años cuando me he hablado, me dijeron, oye, perdón, y sé qué, sí me descansó el alma un poco. Sí vale la pena. No importa que pase tiempo. Sí me descansó un poco el alma. Ahora... Definitivamente. Yo con... O sea, yo sí he pedido, por favor, me avisas, ¿eh? A mí no, yo... A mí tú me avisas, me mandas una cartulina que diga, ya, o sea, algo, pero yo, yo, así, nada que con señales. Es periférico. No, porque dicen, ay, te vas dando cuenta de las señales, porque ya no es lo mismo y ya no sé qué. No, no, a mí las señales no ando entendiendo, ¿eh? A mí... No, no, pero a mí una cartulina que diga, ya, no, estamos, no, algo. Pero es cierto. Que me avisen. Es que ese es como el proceso natural. Empiezan a haber señales de que ya no estás a gusto, pero es como por decencia elemental, te juntas y dices que ya no está funcionando, ya. Tienes que verte, tienes que hablarlo. Es como cuando alguien se muere, tienes que saber ver lo que se muere. No, te digo, a mí te mandan señales, pero no las captas. No las captas. O tú mandas y ellos no las captan. Tú estás haciendo todo, como decía, ya, para portarte mal, para que ya digan, ya quiero terminar y a lo mejor en lugar de irse, se portan más lindos. Es que aparte, cuando estás enamorado, cuando estás enamorado, no, las señales no las lees. Claro. Enamorado el cerebro... O las lees chuecas, como te conviene. No, 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 pero sí, no estoy acuerdo con ustedes. A ver, todos los días hablan por teléfono y de repente ya no le contestas siempre. Todos los días te mandan un mensajito, te amo, y tú ya le pones una carita feliz. Pero mi ya, mi ya, cuando estás enamorado, ¿qué piensas? Es que últimamente ya se está estresada porque vienen en su trabajo. Pero te preguntan. A mí siempre me ha preguntado, oye, ¿estás bien? Y ya contestas, la verdad no, ¿nos echamos un cafecito? Ya eso ya sabes qué es. Ah, bueno, si dices la verdad, no. Pero hay muchas mujeres... Ay, que sé que sí, muy bien. Ah, no, pues ahí estás tonta, es que no quieres cortar. ¿No? Tienes que decir... Sí estás bien, pero ya no estás bien con él. Sí, pero ¿cómo? A ver, te estás esperando a que él te pregunte si estás bien para tú decirle la verdad, ¿no? Lo estás preparando tantito para que el sopetón no sea tan duro. Además, eso te das cuenta con dos días de portarte medio seria y un poco indiferente, ya se dan cuenta ellos que hay algo que no está bien. O sea, te dicen, ¿estás bien? No, ya cuando dicen, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Ay, mi chato, no me digas que no te ha pasado al revés, que el otro igual te estaba dando esas indirectas y tú lo justificaste y hasta el final te diste cuenta que nada que ver. Ay, es que yo soy muy orgullosa. Yo se portan zágonos conmigo y luego, luego, ¿qué te pasa a ti? Pero has estado súper enamorada y que te hacen esas jaladas. Porque cuando no estás enamorada, estoy de acuerdo, en tres patas los mandas a la frega, pero cuando estás muy enamorada y te hacen una que otra jaladita, lo justificas. Le buscas. Ese tipo de jaladas no me han hecho. No, ese tipo no, porque de otras sí. Pero, o sea, me refiero a cuernos y eso sí, ¿no? Oye, que lo ideal sería que así como te invitan a cenar para empezar a andar contigo y te, ¿no? Así que sea también para despedirse. ¿Por qué? Organizamos una escena padrísima, no sé qué. ¿Te digo la verdad? Yo con todos mis exnovios así ha sido. Como la gente, hombre. Con todos. Hasta con el peor, que digo, yo no lo quiero, y ver, nos sentamos a cenar, nos echamos una botellita de vino y dijimos, ya, no está funcionando. Ay, ya, es que madura. En algo tendría que ser madura. Qué madurez. No, pero lo ideal es que lo hagan, eso me gusta, o sea, hablar bien, tranquilos, para qué pelear. Ya, si la persona se pone muy agresiva o muy enojado o enojada, pues bueno, entonces ya terminas mal. Igual son bien, igual, perdón, pero hay unos hombres que son bien ardillas. Entonces, puedes hacerlo todo bien y ellos como que siguen pensando, ay, seguro en una semanita le marco y regresa. Y cuando te marcan y ven que no, entonces arden contigo y te sacan de Facebook y de Twitter y empiezan a hablar peste. Pero lo que sí no está bien, que estuve leyendo, que no tengan una última noche. O sea, eso sí, olvídalo, porque no, es mejor cortar de la despedida. Exacto, no, no existes. O sí, yo sí, yo sí. No, pero mi pregunta es, es que me quedé con lo de jazz que dice la cenita. A ver, si ya vas a cortar y ya sabes que ya, además en la noche irte a toda una cena, vinito, plástica. Si lo que quieres es ya asuntar. O sea, para mí eso es casi un pasito antes del sexo de despedida. Ay, no, no, lo que pasa es que tienes como que hablar las cosas, porque... Con vino. Exacto, o sea, siempre como que, como dices tú, hay alguien que quiere un poquito, entonces como que se ponen todas las caras sobre la mesa, dices, no, sí. Pues sí, pero es un poco como, entonces en eso quedamos, ¿no? Sí, en eso quedamos. Pero todo bien, ¿verdad? Todo bien, perfecto. Sí, todo bien. Ah, ok, ya te vas tú más, tranquila, pues la verdad es que... Y no te da un beso, una cosa lleva a la otra. Bueno, buenas tardes, gracias por todo. Gracias a ti, no, gracias a ti, no, gracias a ti. No, tú me diste más, no, tú a mí. No, yo, yo, yo tuve la culpa, no, no, yo soy lo peor, tú. A lo mejor no es la mejor manera. No acabas. Pero verse sí, un café, y aparte tierra neutral tiene que ser, no puede ser en mi casa o en tu casa, tierra neutral, un café nos va a pagar. Híjole, es que yo creo que si te escribiste una carta bonita y te hablaste por teléfono y hay un cierre bien, es menos doloroso. ¿Por teléfono? ¿Por teléfono? Ah, en persona, sí. ¿A ti te gusta por teléfono? No, a mí sí, 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 te escribiste. Te escribes la cartita, te platicas y lo cierras, ya volverte a ver es más doloroso, es más a flor de piel y de la otra manera nadie se lastima. Sí, ni, pero es como cuando te dicen que se murió a alguien. Te iba a decir la otra, ¿qué tal si quieres llorar? O sea, hay muchas cosas que incluyas. Ay, no, vas a llorar. Es perteoso para el que no quiere llorar. Por eso. Uno llorando de es que esto fue doloroso y el otro, ay, qué pena, o sea, no está padre. Ay, pero no seas así de ojeiza, ay, qué pena. Bueno, entonces ahí medio dices, perdón, soy todo mucho caro, o sea, miedo. Pero si no te sale una lágrima, ¿qué haces? ¿No vas a actuar o sí? No. ¿Pero dices qué me pasa cuando yo veo a un hombre llorar, aunque yo quiera llorar como que me... A ver, me choca ver a un hombre llorar. Había un tarado que ni me gustaba, había un tarado que ni me gustaba ni nada. Pero lloró. Pero, no, perdón. No, no me gustaba, pero me... Pero cuando lloró la convenció. Era un hombre conveniente, ¿verdad? Pero no me gustaba tanto, pero... O sea, que no me importaba ya terminar ni nada, pero... ¿Sabes qué me ardió? Que al final, o sea, muy civilizado todo, pero al final me dijo, cuídate. No se cuente que me había mentado la madre. Que a mí alguien me diga, cuídate. Y con dos palmaritas en la espalda es peor todavía. Y así de, cuídate. Y tú, ¿qué? Cuídate tú, idiota. ¿Pero qué querías que te dijera al final? No sé, buenas tardes. No me importa. Te voy a extrañar, serás única en mi vida. Pero cuídate, hasta cuando te mandan un mensaje, cuídate. Cuídate, ¿qué, hombre? No puedo con el cuídate. Es que con la palmadita es todavía peor. Yo la palmadita. Así como de, pobre tontita. Sí, cuídate. Fíjate que a ver cómo le haces. Justo hace dos días, vi una película buenísima de este tema, que se llama algo así, Amigos, Amantes y Esposos. En inglés se llama súper diferente, que se llama Celeste y Constance. ¿Tres parejas? Para siempre. No. Es una pareja que eran mejores amigos de toda la vida y al final ella decide divorciarse porque le falta madurez y como que no es tan exitoso. Pero se llevaban súper bien. No se las voy a contar. Veanla, está súper bien hecho. Es creo que de los productores de Juno. Ah, ok. Está muy, muy bien hecha. Pero, por ejemplo, hablando de señales, aquí él tenía la esperanza que iban a regresar. Y él platicaba con sus amigos diciéndole, es que ¿qué no ves que ella hizo esto? Significa que todavía quiere conmigo. Porque Constance ha enamorado las señales, y no eran de humo, eran muy claras. Pero no las ves adecuadamente. Entonces sigues con la esperanza. Se pican más. Sí. Entre más sangrón a eres, se pican más. Esa película pasa todo lo que estamos platicando. Yo tengo unos amigos padrísimos. Es decir, quiero decir todo lo que nos ha pasado. No, yo tengo unos amigos padrísimos que terminan a cada ratito, ¿no? A cada ratito terminan y vuelven. Ni pica historias. Pero cada vez que terminan, se mandan sus cosas. O sea, sacan del departamento toda la ropa, las de estos, todos los tiliches. Órale, pa' afuera. Se los echan a la banqueta. Y entonces llegue el otro con su camión y se llevan a su porquería. Y luego regresan y ahí viene con porquerías. O sea, el de la mudanza está feliz, el del flete, porque ya van pa' acá, pero ya van pa' allá, pero ya van pa' acá. Cuarenta veces. Pero fíjate, Marta, ese es otro tema discutido. Si estás en una relación y cortas más de una vez, generalmente yo creo que nunca funciona. Ok. Oye, y además con lo que estaba diciendo de los tiliches, cuando cortas con alguien y lo extrañas, estás buscando cualquier pretexto para hablar con esa persona. Entonces, ¿te puedes mandar mis cosas? Y no, ya te las manden. Bueno, eso es cuando te cortan. Te mando un cini. Eso es cuando te cortan. Un cini rayado de hace, de los ochentos. Sí, mi cini. Lo quiero, no quiero que te descolle de mí. Estás buscando un pretexto para hablar con él, para verlo, para, ¿no? A ver, estoy imaginando a Jazz con el galán en el drama. No, ella dijo que ella va a cenar. Ah, claro, el vinito. ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar a las noches, señor mesero? Mire, vamos a tomar. Una flor, le llevo a flores. Nuestra copa de la Dios. El chocolate. Nuestra copa de la Dios. Es que mi último trueno. Exacto. Por Dios. No tiene el menú de la Dios. No tiene el trueno. No tiene el menú de la Dios. ¿Una sopa de despedida? ¿La sopa de despedida? Es que yo eso no lo entiendo. ¿Cuándo ya el ceruelo? O sea, sí. No, ¿cómo? Nos despedimos así, onda con lágrimas en el ojo. Nos dimos un abrazo. Cerré la portera y dije, ya. Me quedé. ¡Cara, Kiri! ¿Qué es eso? Y todas las mesas. Es como cuando alguien se muere. Es mejor verlo. Ver el cadáver. Tienes que ver el cadáver. Eso sí, tienes que ver el cadáver. No, pero tienes que ver el cadáver para creértelo. Tienes que ver el cuerpo. Teléfono, portadita. Como que, no sé. Ella es la que a lo mejor el que me habló era su compadre, no era él. Me estaba vacilando. Oye, como una amiga que le dieron anillo. Entonces le dice, ¿y dónde estás en la despedida del soltero? Y le dice él, voy a regresar el domingo de la despedida del soltero. Y ya había regresado hace cuatro días y no le hablaba. Entonces enteró ella. En la despedida. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? Llevas en México cuatro días y yo juraba que estabas en tu despedida del soltero. Tenemos que hablar. Y el otro, no, yo creo que sabes qué, voy a mandar a mi chofer para que me regrese el anillo. Eso es un patano. O sea, te tienes que ver, tienes que decir las cosas en la cara. Pero te digo una cosa, ¿se sacó ella la lotería? Sí, gracias a Dios. Porque si ese patano iba a hacer eso, imagínate el marido que iba a hacer. Eso sí. Y pobre con la que se casó, ¿eh? Se lo ahorró. Porque este cuate con quien se haya casado te puede apostar. No, qué fuerte. O sea, una cosa es noviazgo, otra cosa. Voy a mandar a mi chofer por el anillo. Y aparte le está exigiendo el anillo. Oigan, y bueno, hablando de las que sí quieran tener su cena y luego sexo despedida, les vamos a contar de una inyección que acaba de darse a conocer, que es para mejorar orgasmos. Fíjense. Dice que es una inyección de colágeno en el punto G. Ahí la cosa va a ser que encuentre en el punto G para inyectar. Ay, aparte, qué dolor. De no ser que no duele. G-SHOT. Es un procedimiento quirúrgico que pretende mejorar la vida de las mujeres durante el sexo al multiplicar el placer. El procedimiento tiene un costo de 1,280 dólares. O sea, como 15,000 pesos eso es. ¿Cuánto más? Sí, algo así. O 15,000, sí. Exacto. Y, oye, pero está bueno. Tarda solo media hora y consiste en una inyección que te administran bajo anestesia local. O sea, dos piquetes. Primero te pican ahí para que se te duerma. Y luego ya encuentra el punto G, te inyectan y ya tienes mucho placer cuando despiertas. Me parece demasiado. Pero esa dura de por vida. ¿Es vitalicio? No, es vitalicio. No, 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 dura cuatro meses. ¿Cómo? Dura cuatro. Ay, por ese precio, qué chafada. Porque me informé, me informé. Esto lo empezó un doctor. Oye, lo empezaron, me parece que es en Estados Unidos, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y este doctor lo empieza a hacer y las mujeres, bueno, les ha encantado todas las que lo han probado porque dicen que la mujer es más complicada de tener un orgasmo, ¿no? El orgasmo para la mujer a veces se dificulta más que para el hombre. Porque somos más emocionales. Eso lo hace mucho más complejo que para el hombre. Bueno, entonces para que la mujer más fácil tenga placer, llegue al clímax, ¿no? De la relación sexual. Este doctor empezó a hacer esto y dura cuatro meses el efecto. Dicen, lo malo es que si vas a tener que hacerlo cuatro meses son como cuatro mil dólares al año. Pero a lo mejor en esos cuatro meses te entrenas, porque luego también eso es una cuestión de entrenamiento, llegar al orgasmo. Entonces, a lo mejor ya te entrenas esos cuatro meses y ya no necesitas otra inyección. Pero si la inyección lo que hace es que intensifica el orgasmo, el ratito ya no te va a gustar, ¿sí? No, hace más grande el clítoris. Por eso es que puedes más fácil llegar al orgasmo. Ah, ¿es todo lo que hace? Sí, pues le inyectan ese... Para que se lo encuentren pronto. Ajá, para que lo encuentren pronto, para que tenga más sensibilidad, se hace más grande. Espérame, ¿el clítoris o el punto G ya me hice bolas? El punto G. Es toda la parte, ¿verdad? Es ahí, es todo. Bueno, vamos a ver eso porque... Es toda la parte, no. Ahí te inyectan colágeno y se hace más grande esta parte. Entonces, ahí está más sensible. Exacto. Para que te la encuentres más pronto y entonces, a la menor provocación, te dan los orgasmos. Bueno, hay una señora que lo utiliza, dice que ahora se excita hasta en el yoga. Dice que ahora se excita muy pronto. Y este, el doctor... Eso dijo Gerardo. El doctor Maloc, que es el que los hace, dice que, bueno, él es un experto también en rejuvenecimiento vaginal. Ah, o sea, ya cuando estamos un poco huangas, te vuelven a... Eso está muy de moda, muchas mujeres en Estados Unidos. Te vuelven a hacer que quedes más o menos como estabas, más apretadita, más... Yo no entiendo esas cosas, qué dolor y te tengan que anestesiar y pagar una lana. No más por eso, mejor... No, no más por eso, sí es una parte vital de la vida. Además, hay mujeres, Jasmine, que nunca en su vida experimentan un orgasmo. O sea, es un problema muy grave para una mujer. Yo sí creo que esto es una muy buena solución. Ahorita es caro porque es nuevo, pero se va a ir haciendo más accesible. Porque todas las mujeres deben tener orgasmos. Deben de ser felices, señora. Pero ojo, esto está hablando de un orgasmo a punto G, que es diferente a un orgasmo clitorial. El que sea, pero tener uno... Pero si no, hay mujeres que no logran ninguno, con esto se les va a facilitar. Pero si no logras ninguno, es mucho más complicado el orgasmo a punto G que el orgasmo clitorial. Entonces, mejor ahí, vete a un curso de meditación, de conocer tu cuerpo, de tabús sexuales. Eso va a funcionar más que el gestión de 1.300 dólares. O masturbate diario hasta que le agarre, que le agarre, sí. Pero es que si tienes que ver con tabús... Es que es importante, hay mujeres que no se conocen. Sí, pero ojo, si tiene que ver con tus creencias, si tú crees que el sexo es malo y tener placeres de prostitutas, entonces, por más que te masturbes, nunca vas a lograr el placer hasta que hagas amistad con el placer, con tu cuerpo. O sea, es todo un procedimiento. Ahora, también el problema es de los señores. Hay unos más tontos, que por más que tú intentes, te toca un tonto y bueno, ni en dos horas. Pero además... Te toca uno que a los... Bueno, este qué maravilla, por favor, que no se lo lleven. Déjenlo aquí conmigo. Es más, te comparto mi vida. Y es verdad. Me caen en la comunidad, ¿no? Las estadísticas sí dicen que creo que casi el 40% de las mujeres en Latinoamérica jamás han sentido un orgasmo. Entonces, a veces dice 40%... Las estadísticas son el 30% de mujeres no tienen orgasmo durante el coito, el acto sexual, que es distinto a con una manualidad. Ok, pero pon tú, si el 40% de las mujeres nunca han sentido un orgasmo, es mejor que, como dices tú, se exploren y conozcan su cuerpo, a que vayan a gastar 17 mil pesos para que las inyecten cuatro meses y después de esos cuatro meses se acabó. Y si no tienes los 17 mil pesos, pues ya en tu vida lo vas a sentir. Bueno. Pero sí es importante que ella solita sea en placer. No puedes tener orgasmo ya sea por penetración, ya sea por sexo oral, o sea, por masturbación. Así que empezar a experimentar. Oye, no lo han logrado. Lo van a lograr. Se tiene que poner las pilas. Que haya un orgasmator. Te llamas, ¿no? Andrés García. ¡Bienísima! Y entonces llega Oscar Meitor. ¡Buenos días! Ya terminamos el negocio. Oscar Meitor a sus órdenes. Oye, está hablando bruscamente de tema. Ah, sí, perdón. Se me dan que Jenny tiene algo importantísimo que contarnos. El lunes voy a dar una conferencia en el Museo Sumaya. Y es para una muy buena causa, que es para la Fundación Mujeres Apoyando Mujeres. Y la conferencia es a las 7 en el museo. Cuesta 200 pesos. Todo ese dinero es para la Fundación. Entonces, ahí quiero ver a todos nuestros... Público que nos está viendo. ¿A quién ayuda a la Fundación? Este, a mujeres abusadas, golpeadas, maltratadas. Y las ayuda a salir otra vez, a ser productivas y a rehacer su vida. En el Museo Sumaya, 7 de la tarde, este lunes 3. Lunes 3 a las 7 de la tarde. En el Twitter va a estar la información. Veamos de ella. Sí. Arroba Jennifer Nacif. Sí, sí, sí. Gracias.